Pese a que existe la posibilidad de pagar el servicio de agua potable en línea o simplemente de postergarlo hasta que concluya la contingencia de salud, la aglomeración de usuarios ha obligado a CAPA, organismo operador Cozumel, a abrir el módulo de pago de la avenida Benito Juárez con 95 avenida, dio a conocer la gerente en la isla, Luz María Vivas Vivas. El día de ayer observamos un número excesivo de personas formadas en filas para realizar el pago de su consumo ahí en nuestras oficinas centrales. Ante la situación en la que se pone en riesgo la salud de los usuarios y del propio personal de CAPA, se activó el módulo para atender los pagos por el servicio. Estamos poniendo a su disposición el módulo de cobro de la avenida Juárez y 95 bis a partir del día de mañana, pero únicamente va a permanecer abierto los días miércoles, jueves y viernes, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Sin embargo, reiteró la importancia de aprovechar los pagos en línea u otras opciones como el pago en tiendas de autoservicio o supermercados, aunque la finalidad es fortalecer la promoción de quedarse en casa. Lo idóneo es que la gente no salga de su casa, si no tiene que salir por cuestión de salud o por cuestión de alimentos, no salgan. Insistentemente hemos informado que no habrá sanción por rezago, que va a haber apoyo para que regularicen los adeudos que se creen durante los meses de marzo, abril y mayo, y que se les van a dar las facilidades para poder ponerse al corriente posteriormente. Agregó que el hecho de pagar al terminar la contingencia de salud no tendrá recargo alguno y se darán las facilidades para hacerlo.